Cuba Información Bueno, vamos a seguir hablando de una noticia de la que se viene hablando mucho en Cuba. Bueno, de hecho hoy mismo he estado leyendo sobre Cuba y me ha salido esta noticia, que es lo referente a la moringa, que es una planta de la que se ha empezado a cultivar en la isla y que, bueno, todo parece indicar que tiene muchos usos, tanto para la economía, para la alimentación, como medicina, etc. Entonces, desde luego, pues puede ayudar mucho a la economía del país. Así que vamos a hablar de la moringa. Bueno, pues hay planes en Cuba de extender el cultivo de la moringa en diferentes provincias del país. La moringa se ha hecho famosa, hay que decirlo, a partir de un texto, de un artículo, de una reflexión de Fidel Castro sobre el cultivo de esta planta, de las posibilidades que tiene. Es una planta que no es originaria de Cuba, indudablemente. Es Senegal, ¿verdad? Creo que es Senegal. Sí, de hecho, allí la organización, una organización internacional que se llama Trees for Life International, emprendía una campaña informativa para que, digamos, para extender el cultivo en todo Senegal, precisamente en un país donde hay 25.000 personas que mueren de hambre, hasta el año pasado que morían de hambre diariamente, ¿no? Entonces, bueno, la moringa puede servir para solventar muchas necesidades, no solamente alimenticias, sino incluso de leña, de energía, bueno, de otra serie de usos. Hay que recordar que la moringa tiene, por ejemplo, 4 veces más vitamina A que la zanahoria, 7 veces más vitamina C que la naranja, 4 veces más calcio que la leche, 3 veces más potasio que el plátano y un 25% más de proteína que el huevo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que, bueno, es algo que realmente sería importante para el asunto del hambre en el mundo, no solamente para ser cultivada en Cuba y resolver, bueno, situaciones alimentarias, sino, ya digo, si esto se extendiera en otros países, sobre todo de África, estoy pensando, ¿no? Como es el caso de Senegal. Sí, además, bueno, de hecho, es comestible toda la planta, excepto la raíz. Que es venenosa, ¿no? Que es venenosa. Yo no sé qué tal para el consumo humano, no sé qué tal sabrá, pero lo que también es importante es que se puede utilizar para forraje, es decir, para alimentar a animales. Esto es muy importante porque, además, tiene un gran rendimiento por hectárea e incluso puede crecer hasta 4 metros por año. Es decir, que, bueno, que sí que tiene potencial, tiene propiedades bastante importantes y, bueno, si se extiende el cultivo, pues parece ser que puede ser importante. Hay que decir que en noviembre del año pasado estuvimos una parte del equipo de Cuba Información, la parte de la televisión, y entrevistábamos allí en un encuentro de agroecología en Artemisa a Omar Rodríguez Santa María. Bueno, pues esta persona, que es un campesino cubano, es, digamos, el padre de la moringa en Cuba, del cultivo de la moringa, pues porque en su finca de la provincia de, bueno, en la zona de Varadero, en el municipio de Varadero, él ha plantado la moringa y es una de las personas, digamos, que más conoce este asunto. A él le llamó, precisamente, Fidel Castro, enterado de la, bueno, pues de los avances que había tenido este campesino en su finca, en su finca, que es una finca cooperativa, una CPA, una cooperativa de producción agropecuaria, es decir, una serie de campesinos que juntan sus tierras para formar una cooperativa, y a partir de los estudios que ha hecho él, porque él presentaba en este encuentro de agroecología una ponencia, precisamente, sobre el cultivo de la moringa, bueno, pues se ha empezado a desarrollar en todo el país el asunto, ¿no? Y, bueno, nosotros hablábamos con varias personas, preguntándole incluso por la salud de Fidel, por lo que hacía Fidel, y todo el mundo nos decía, Fidel está con la moringa, o sea, está, realmente él es una de las preocupaciones y de los quehaceres diarios de él es, precisamente, la implantación y el desarrollo de este, de esta planta, que puede ser muy importante para el país. Además, hay algo también que, entre, bueno, entre las propiedades nutritivas que tiene, etcétera, algo también muy importante es que es muy resistente a la sequía, algo que, para el caso de Cuba, bueno, y de otros muchos países, ¿no?, es algo bastante importante porque, bueno, en los últimos años ha habido una sequía bastante importante, y, bueno, esto afecta a los cultivos, a que haya menos rendimiento, y si hay menos rendimiento, pues, se produce menos. Entonces, una planta que, con todas estas propiedades, que, además, sea resistente a la sequía, pues, es algo que tiene un gran potencial, ¿no? Otro dato importante que nos aporta el propio Omar Rodríguez, en una entrevista que le hace el diario Gramma, dice, no hay planta en Cuba que pueda producir la cantidad de toneladas de biomasa fresca comparable a la moringa. Puede alcanzar entre 400 y 600 toneladas por hectárea. Bueno, pues, pues, veremos qué pasa en los... Habrá que ir haciendo un seguimiento, a ver si... Un seguimiento. Sí, pero, bueno, desde luego, parece indicar que sí que, bueno, que se obtendrán resultados de aquí, porque, bueno, ya se ha aprobado y con los datos que tenemos, pues, parece ser que sí que va a ser, desde luego, aportador para la economía nacional. Hay que recordar, se le llama el árbol de la vida, el árbol milagro, por todas estas propiedades, aunque en Cuba se le conocía antes como tiloamericano, y esta persona, Omar Rodríguez, conoció de su existencia, no en Cuba, sino en Venezuela. Es un... Este campesino... Yo diría que es uno de los... Bueno, de los líderes del campesinado cubano, y sobre todo de los campesinos cubanos que han mezclado la ciencia con el quehacer diario, ¿no? Y es una persona que ha viajado a muchos países, que tiene muchos... que ha hecho muchos intercambios con campesinado de América Latina, también de España, estuvo en Murcia, precisamente en el año 2010, si no me equivoco, dándole unos cursos a campesinos de Murcia, recibiendo conocimientos también. Y dice que conoció la moringa en Venezuela, donde se le conoce como paraíso francés, palo blanco o palo jeringa. O sea, que tiene diferentes nombres esta planta.